Nosotros nunca presentamos hipótesis, nosotros presentamos resultados casi siempre y en este instante el trabajo que hemos adelantado a lo largo de estos 33 años dentro de los cuales en los últimos 25 ha estado involucrado el doctor Manuel Alfonso Patarroyo trabajando en este programa y en este proyecto, pues nos permite ya decir basados en los resultados que tenemos una metodología lógica, racional para el desarrollo de vacunas, tomando como modelo y como ejemplo y como prototipo la vacuna de la malaria. La primera vacuna, como sabéis vosotros bastante bien, fue desarrollada hace justamente 25 años y esa primera vacuna se demostró que protegía entre un 30 y un 40% de la población vacunada. Esos datos se habían obtenido muy similares en los monos y mostraron, entre otras cosas, que esos resultados cuando se analizaban en humanos daban prácticamente lo mismo. Esa es la razón del optimismo actual, el que lo que nosotros obtenemos en los monos es prácticamente extrapolable a la población humana. Máxime aún que los trabajos adelantados desde el punto de vista de la genómica del sistema inmunitario del mono por el doctor Manuel Alfonso Patarroyo a lo largo de muchos años y su equipo de colaboradores mostraron que las características del sistema de defensas de ese mono con el cual trabajamos nosotros son prácticamente idénticas, similares o casi idénticas a las del humano. De manera que los resultados que nosotros obtenemos en los monos, ya lo hicimos la primera vez con la primera vacuna, son prácticamente extrapolables y los resultados que actualmente tenemos indican que estamos teniendo una capacidad de protección cerca del 90%, un poco más realmente, contra la malaria. No hay vacunas del 100%. ¿Por qué? Porque siempre hay algunas variaciones genéticas. Pero también hay otro componente muy importante, es que si la vacuna protege por encima del 80, 85%, hay un fenómeno que se denomina inmunidad de rebaño, lo cual significa que al haber más de 85% de la gente protegida, ese 10, 15% que quedan sin ninguna protección, quedan cubiertos por los demás. Y al quedar cubiertos por los demás, la enfermedad tiene la tendencia a desaparecer. De manera pues de que esa es la razón por la cual usualmente se buscan vacunas, que estén por encima del 80% en capacidad protectiva, sabiéndose a ciencia cierta que la inmunidad de rebaño, pues les va a proteger a los otros. Fue triste, entre otras cosas, el que la patente de lo que habíamos desarrollado nosotros y que en una forma muy generosa, que dicho sea de paso, eso es lo que está reconociendo en todo este tiempo, lo ha venido reconociendo ya la sociedad. Y es la razón del premio que nos honra muchísimo, que recibiré en el día de mañana, el día 31 de mayo, en Pamplona de las manos de sus altezas, el príncipe de Asturias y doña Leticia, es justamente por la solidaridad, por el gesto de haber donado esa patente. Sin embargo, tristemente, la Organización Mundial de la Salud no la aplicó. Hubo una serie de circunstancias ahí movidas de índole económico, político, etcétera, etcétera, y no se aplicó. Con esta nueva vacuna, el propósito nuestro es crear un consorcio de personas adineradas, pudientes, generosas, filantrópicas, que me han pedido que no diga sus nombres, pues para no entrar ahorita en conflictos de otra índole. Entonces, crear ese consorcio, y ese consorcio se encargará de hacer la producción y la distribución al coste, es que no nos interesa, a ellos sí que menos, gente muy adinerada, no nos interesa en lo más mínimo sacarle una utilidad o un provecho económico a esto, ya que no ha sido nuestro proyecto de vida. Esa será la salida, creación de un consorcio para que se haga la producción bajo todas las reglas universales de la Food and Drug Administration, de la European Patent Commission, todas esas cosas así, para que de esa manera se le pueda entregar a la gente o gratis o al coste. Bueno, estamos un poco distanciados, yo creo. El interés es totalmente diferente, nosotros tenemos una idea de que lo que saquemos realmente le sirva a la gente para quien está diseñado. Entonces, ha habido algunos roces desde hace algún tiempo, pero digamos que seguimos con nuestro proyecto de vida y continuaremos con esta y ojalá con más vacunas. de lo que se esperó obtener cuando se secuenció el genoma humano. Y lo que es bien evidente es que el problema es bastante más complejo de lo que se esperaba. Ya tenemos descifrado el código genético de la especie, pero no es una única razón por la cual nos dan las enfermedades. Hay una susceptibilidad genética, pero tener solo la susceptibilidad genética no implica que la persona va a sufrir la enfermedad, con lo cual hay una gran cantidad de factores ambientales y va a ser muy difícil llegar a prever exactamente quién va a sufrir de una enfermedad o no. Entonces, no creo que se logre de ese modo. Yo pienso que comprar todavía no me atrevería a decirlo, pero los ensayos en humanos, si aspiramos a comenzarlos en junio del año entrante por tarde, los ensayos, pero eso tiene una dinámica rápida, entre otras cosas, porque nosotros ya abrimos ese camino. No fue que ahora último se nos ocurrió y vamos a ensayar. No. Nosotros hace 25 años, cuando hicimos el hallazgo de esta primera vacuna, fuimos paulatinamente abriendo los espacios y los caminos para desarrollar las vacunas químicamente hechas y las vacunas contra la malaria. Pero como ese camino ya está prendido, entonces eso es muy rápido realmente. No creo que sea más de tres a cinco años después de comenzar los estudios, porque esa es la dinámica que lleva, es rapidísima. Ya en tiempos pasados nos tomó 12 años, pero ahora ya sabemos por dónde hay que meterse, dónde no hay que entrar, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Nosotros creemos haber hecho lo correcto, absolutamente correcto. Es decir, donar la patente a la humanidad es una posición ética, extremadamente ética, correcta, del trabajo que nosotros hacemos, entregarlo a la gente que lo necesita, como dice el doctor Patarroyo. Y el asunto viene a que fueron ellos ya quienes decidieron no hacerlo. Entonces el problema no es nuestro, el problema es de ellos. por la misma razón nosotros terminamos, como se dice, bastante tristes, decepcionados de la situación. Pero no hemos dejado de trabajar, hemos seguido igual. Creemos que lo que estamos haciendo, como decía el doctor Patarroyo, que es para las gentes, que es para la humanidad, debe ir para la humanidad. Y pues el coste tiene que ser mínimo realmente, tiene que ser prácticamente el coste de producción y una pequeña utilidad, pero no una utilidad morbosa como está sucediendo con la mayoría de los fármacos, vacunas y productos para la salud humana que se están vendiendo a precios exorbitantes. Nosotros no compartimos eso, tampoco lo atacamos, problema de cada quien, pero simple y llanamente no lo hacemos nosotros. Gracias. Gracias.